Con tanta calidad al mejor precio, tú vas al súper o a la comer. Presenta En 2011 marcaría el inicio de un momento crucial en la historia musical de nuestro país. Por primera vez, solo el talento sería el principal protagonista. Esta nueva aventura cambió la forma de escuchar, ver y disfrutar la música. Miles de nuevos talentos que habían permanecido en el anonimato vieron renacer la esperanza de alcanzar un sueño que parecía imposible. Y fue así como el escenario de La Voz México se iluminó para nunca apagarse. En el 2012 comprobamos que mientras hay alguien que siga creyendo en su sueño y en la música, siempre habrá coches dispuestos a guiar su camino. Ahora en el 2013 el escenario no será el mismo, será mejor. Evolución Cambios Nuevas etapas Y una silla doble La Voz México regresa para recibir a quienes emprenden esta nueva aventura. Ellos han recorrido un largo camino para llegar hasta este escenario. Ellos representan la esperanza y realidad de muchos sueños que habían sido guardados en un baúl por miedo a ser juzgados. Ellos están listos para exhalar ese suspiro que da inicio a las notas. Y su voz hará que el destino dé un giro inesperado. Pregúrate porque un nuevo ejército de coches está por dar inicio a la temporada más electrizante. La Voz México comienza. Ahora Muy buenas noches, la espera terminó. Y el escenario de la Voz México está listo para una nueva temporada. Están a punto de sonar los primeros acordes para dar la bienvenida a un nuevo ejército de coaches de talla internacional que vienen dispuestos a revolucionar la escena musical de nuestro país. Reconocida como la intérprete más importante y atrevida de México, ha sorprendido al público con las presentaciones más espectaculares. Y su talento la ha llevado a compartir el escenario con los Rolling Stones y James Brown. Ella es multipacética, atrevida, explosiva, la reina del rock y ahora es coach de la Voz México. Alejandra Guzmán. Denominados como el dúo dinámico, ganadores de 22 discos de platino en Estados Unidos y Latinoamérica. Poseedores del récord de mayor números uno en la lista de Billboard latino. Han colaborado con los músicos más prestigiados de la generación, como Jennifer Lopez, 50 Cent, Enrique Iglesias, Nelly Curtado y Ricky Martin. Ellos son superestrellas internacionales y ahora son coaches de la Voz México. Wisin Villanel. Considerado como uno de los cantantes españoles con más éxito en la última década, se ha convertido en el estandarte del pop latino. Ha compartido su voz con grandes figuras de la música como Uriana, Miley Cyrus, Alejandro Sanz, Jessica Simpson, Don Omar, entre muchos otros. Él es el nuevo ídolo musical de España, líder en ventas en el extranjero y ahora es coach de la Voz México. David Pizbal. Con más de 35 años de exitosa carrera, es el cantautor más influyente de la música latina en el mundo. Nombrado por la prensa como el poeta del siglo, su música es considerada patrimonio histórico de la cultura latinoamericana. Él es una leyenda, un ídolo en México, un genio de la música y el artista más grande de América. Y ahora es coach de la Voz México, Marco Antonio Solís. Ellos son estrellas internacionales, líderes de ventas e ídolos del momento. Y por primera vez pisarán el escenario de la Voz México para compartir todo su talento. Y por primera vez pisarán el escenario de la Voz México. ¡Hasta la Voz México! ¡Hasta la Voz! ¡Hasta la Voz! ¡Hasta la Voz! Si así lo quieres, ¿qué me voy a hacer? Tu validato te deja entender. Y en la pobreza se sabe querer. ¡Es tu mujer! ¡Suscríbete al canal!